¡Hola mis inéfilos! Bienvenidos a Camila Carballo Inside. Si esta es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues les indica el nombre del canal. Hoy vamos a hablar sobre los Oscars. Antes de continuar recuerden seguirme a través de todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Patreon. Esta es importante. Y suscribirse a Camila Carballo Inside. Y activar la campanita para que seas el primero en ver mis videos. En este video estaremos enumerando como una especie de récord Guinness de los Oscars. La persona más joven en recibir un Oscar fue Shirley Temple, que tenía apenas 6 años cuando fue galardonada en 1935. Aunque fue un premio honorífico para niños. Bueno, este todavía me queda esperanza de recibir mi Oscar. Y es que la mujer con mayor edad en recibir el premio fue Jessica Tandy con 81 años en 1990. Su papel, la inolvidable anciana de Driving Miss Daisy. Y bueno, esto es para los hombres que también quieren ganar su Oscar. El hombre de mayor edad que ha ganado una estatuilla ha sido Christopher Plumbert, que consiguió el Oscar al mejor actor de reparto en el 2011 por principiantes. El Oscar a mejor actriz secundaria que se llevó Marisa Tomei en 1993 siempre ha generado controversia. Fue premiada por Maiku Simbini, una película menor y una actuación no deslumbrante, si la comparamos con el resto de las nominadas. Siempre se ha comentado que el actor Jack Palance, adicto a la bebida y encargado de entregar el premio, se equivocó al leer la cartulina. Una leyenda urbana que persigue a la pobre Marisa Tomei y que es, sin duda, una de las historias más comentadas sobre los premios Oscar. El primero en llevarse un premio Oscar a la categoría de Mejor Película Extranjera fue el director José Luis García con Volver a Empezar. Lo curioso fue que la crítica de su país destruyó la película al considerarla de bajo nivel, pero los académicos norteamericanos premiaron por primera vez en la historia de los premios a un autor español. Aunque años antes, Luis Buñuel se llevó el mismo premio por el discreto encanto de la burguesía. Pero esta no fue considerada una producción española, ya que tuvo que rodarse fuera de España debido a la censura. Catherine Bigelow es la primera mujer en ganar un premio Oscar como Mejor Película. El ganador es... Bueno, el tiempo ha llegado. ¡Catherine Bigelow! La ovación más larga de la historia de los Oscars fue la que recibió el gran Charles Chaplin cuando recogió el Oscar honorífico en 1972. Chaplin llevaba 20 años exiliado en Estados Unidos y con este premio se reconocían las grandes aportaciones del mítico actor y director al mundo del cine. Tienes cinco minutos de aplauso que actualmente nos viene emocionando. Entonces, hay un singular record relativo a ganar un Oscar por trabajar poco. Beatriz Stray ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en Never y solamente sale en 6 minutos de metraje le sigue con 2 minutos más de trabajo la actriz Judy Deitch por su intervención en Chapter in Love Y bueno, voy a hablar de la reina de los desplantes a los Oscars y no es más que la mismísima Catherine Hepburn candidata en dos ocasiones y ganadora de tres nunca acudió a las ganas a recoger sus galardones solamente acudió en 1973 y por primera vez a recoger su premio honorífico aún así decidió donar las cuatro estatuillas al Empire State Building de New York Y ahora voy a hablar de los países que más candidaturas han tenido en la categoría de película de habla no inglesa Estos países son Francia con 38 de las cuales ha ganado en 12 ocasiones Italia con 30 ganadora en 13 ocasiones 4 de las cuales fueron películas de Federico Fellini y España tiene 19 candidaturas de las cuales ganó en cuatro ocasiones Se han dado solamente dos casos en la historia de los premios en los que tres generaciones de una misma familia hayan ganado al menos un Oscar y aquí tenemos a la familia Coppola con Carmine Francis y Sofía Coppola y también la familia Houston, Wharton, John y Angelica Houston Solo tres películas han ganado los cinco premios más importantes O sea, mejor película, mejor actriz, mejor director, mejor actor y mejor guión Y estas películas son Sucedió una noche de 1934 Alguien voló sobre el nido del cuco de 1955 y El silencio de los corderos de 1991 El ingeniero de sonido Kevin O'Connell tiene el récord de mayor número de nominaciones sin ganar 20 Hasta que a la vigésimo primera fue la vencida Ganó en 2017 por la mezcla hasta el último hombre Hasta el título tiene que ver con esta historia La persona viva con más nominaciones es el compositor John Williams que se ha propuesto para ganar el premio en 49 ocasiones Meryl Streep es la actriz con más nominaciones acumula un total de 17 y el rey de los nominados en el ámbito masculino es Jack Nicholson con 12 postulaciones El actor masculino más laureado es Daniel D. Lewis que tiene tres Oscars En el caso de las películas hay tres empatadas La La Land, Eva el desnudo y Titanic con 14 nominaciones Walt Disney es la persona que más Oscar ha ganado de la historia con un total de 26 premios, 22 regulares y 4 honoríficos Estuvo nominado en 59 ocasiones En el caso de las películas con más Oscar de la historia encontramos un empate de tres largometrajes El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey en 2003 Titanic en 1997 y Ben Hur en 1959 Las tres con un total de 13 estatuillas Sin duda alguna el Oscar ha sido fundamental en la creación del Star System que tanto criticamos y disfrutamos motivando a creadores de todo el mundo a superarse año tras año en el afán de conseguir las preciadas estatuillas Hasta aquí el video de hoy Si les gustó por favor háganmelo saber con una manito arriba Recuerden compartirlo y seguirme a través de todas mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Esto es importante Y suscribirse a Camila Carvalho Inside Y activar la campanita para que seas el primero en ver mis videos Besos, besos, besos y nos vemos en el próximo video No, 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 no